Bueno, estamos estudiando la década del 20 y el 30, viendo la situación de los judíos en algunos países, y hoy nos toca algunos países más periféricos, hasta ahora vimos los más importantes, y yo les hice algunas preguntas si tenían algún interés en algún país en particular, y tomé algunas cosas que ustedes me dijeron, y hoy vamos a ver un poquito de esa situación. Ningún país es central en la vida judía, salvo el primero, que vamos a ver, el resto son más periféricos, pero bueno, como bien interesen ustedes en verlos, los vamos a ver. Vamos a empezar con el primero que me pidió, que fue Rumania. Que en ese caso sí estamos hablando de una comunidad judía importante, más o menos, para que tengan una idea, comienza el siglo XX con unos 250.000 judíos en Rumania, comunidad importante. Era un porcentaje de la población chiquito, 3,3, pero eran el 14% de las ciudades, y en algunas ciudades, como por ejemplo Moldavia, eran el 32% de las ciudades. O sea, uno de cada tres personas en Moldavia era judío. Entonces, y había otro lugar que se llama Yassi, o Yessi, depende cómo lo vean, donde eran el 42%. O sea, en algunos lugares había una concentración de judíos muy importante en Rumania. De hecho, la población judía estaba tan integrada que en la Primera Guerra Mundial, como pasó en otros lugares, pelearon para los rumanos. Se habla de casi, casi 900 muertos judíos en la Primera Guerra Mundial, peleando para Rumania, muchos condecorados. O sea, tuvieron una gran participación en la vida cívica, política de Rumania, y encima, después de la Primera Guerra Mundial, con las conferencias de paz posteriores y los tratados, se amplió un poco el territorio de Rumania, y eso hizo que haya un poquito más incluso de judíos, porque se sumó la zona de Transilvania, la zona de Bucabina, no sé si alguien estuvo ahí, pero la más conocida es Bessarabia. Ese es el lugar más conocido por todos, y todo eso fue incrementando la población judía. Y Rumania, en esa primera etapa, post-Primera Guerra Mundial, de recibir territorio, de ampliarse y de recibir judíos, acordó tener una política hacia los judíos abierta. Prometió entregar ciudadanía, se comprometió a respetar los derechos de las minorías, a poder tener libertades, y emancipar a los judíos. Eso es lo que se comprometieron, como muchos de los países, a comienzos del siglo, del siglo, no, de la década de 20, de 1920, en esos años, en general, eran bastante proclives a recibir y aceptar judíos. Incluso se sancionó la Constitución, y ahí hubo bastantes derechos que se le asignaron. Pero, cuando eso quedó plasmado, la oposición empezó a cuestionar a los derechos de los judíos, y la Liga de la Defensa Nacional Cristiana, esos típicos partidos que unen nacionalismo y cristianismo, esa Liga comenzó a oponerse, a cuestionar, y a pedir la abolición de los derechos de los judíos, y la comunidad judía internamente estaba dividida, no tenía una única representación, por un lado había un partido político judío, por otro lado había una federación de comunidades que aglutinaba a las comunidades en Rumania, y todo esto hizo que fuera difícil enfrentarse, defenderse, incluso había una diferenciación no solamente por cuestiones políticas como recién les conté, sino que por un lado había judíos reformistas muy fuertemente organizados, especialmente en Transilvania, y por otro lado estaban los clásicos ortodoxos, especialmente en Bessarabia. Y ahí tenemos también... ¿Alguien se desnudió? Entonces tenemos ahí esas dos otras divisiones, además de la política que les conté, entre reformistas y ortodoxos, y por otro lado también había alguna que otra diferencia más judía entre sionistas y no, entonces la comunidad no estaba demasiado bien organizada, y entonces los mensajes anti-judíos empezaron a proliferar, especialmente en un país que se vio seducido por el fascismo, cosa que pasó en varios países europeos de esta época. Entonces empieza a haber un creciente ¿cómo llamarlo? Una incipiente reacción anti-judía con presión para que los judíos empiecen a perder sus derechos, y de a poco esto empieza a ocurrir, y lo más significativo es que empiezan a regir algunas restricciones post-leyes de Nuremberg similares a las de Alemania. Entonces, por ejemplo, los colegios profesionales, los colegios de diferentes actividades empezaron a prohibir que si era judío pudiera estar afiliado a estas asociaciones profesionales, al no estar afiliado perdían un montón de trabajo, que si no estaban afiliados no podían trabajar, y entonces empezó a haber una creciente expulsión de los judíos de la vida profesional, de la vida pública, fueron excluidos de afiliaciones básicas que después no permitieron renovar licencias, tener los certificados aprobados, y por lo tanto ejercer las profesiones. Después esto se fue volviendo cada vez más violento, en el año 37, el 38, ya empieza a ser un poco más violento la persecución de los judíos, y lo que empezó a ocurrir es que cuestionaban la ciudadanía de muchos judíos, sobre todo los que se incorporaron después de los acuerdos de la Primera Guerra Mundial que les conté al principio, bueno, todo resquicio legal que podían usar para cuestionar ciudadanías, y a partir de ahí expulsar judíos, lo hicieron, cosa que... Igual que los alemanes. Claro, exactamente. Por eso, digamos, se tomaron como después de la ley de Nuremberg, alguno de los modelos de la comunidad judía en Alemania, o de la situación de los judíos en Alemania, y se replicaron acá, provocando en Rumania una situación de pérdida de legalidad, pérdida de igualdad, y en algunos casos incluso de expulsión. así que todas las ventajas originales que habían recibido los judíos para integrarse cuando se amplió Rumania, las fueron perdiendo. Había un rey en Rumania y este rey trataba de hacer equilibrio, no era antisemita aparentemente, incluso se comenta que tenía un amante judía y demás, lo que sí sabemos es que el rey no era antisemita, pero buscando apoyos de ciertos partidos y demás, tuvo que ir cediendo e incluso él tenía amigos en el gobierno judío, no que vieron el típico tengo un amigo judío, tenía judíos en su gobierno con lugares en el gobierno y todo esto lo tuvo que empezar a ceder y pronto tuvo que volverse un poquito más antisemita y un poquito más fascista para tener el apoyo de otros partidos políticos y entonces años 37, 38 son años donde la violencia política empieza a tomar más protagonismo y todo esto el rey lo tiene que permitir porque ni Francia ni Inglaterra estaban dispuestos a defenderlo y Rumania fue ocupada en parte por la Unión Soviética y atacada quitándole tierras como la de Bukovina Bessarabia toda la ampliación que después llamamos Moldavia toda la ampliación que había logrado se la quitó Rusia y ninguna potencia la la defendió y entonces no le quedó otra que transar y la Alemania nazi con Hitler ya bien instalado en el poder también aprovechó para humillarlo públicamente y para hacer declaraciones en donde empezó a pedir por un golpe para que lo derroquen cosa que finalmente termina ocurriendo y entonces ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial los judíos ya no están en condiciones de defenderse ni mucho menos a grandes rasgos esta es la situación de la comunidad judía de Rumania en estos años previos a la Segunda Guerra El otro país que me pidieron es China y vamos a ver algunas pinceladas porque no tiene mucha relevancia en cantidad de números a todos nos interesa porque China hoy es la dueña de TikTok y potencia mundial yo me imagino que todos ustedes son TikTok todo el tiempo de hecho vi varios videos de ustedes en TikTok muy virales algunos de ustedes me miran con cara diciendo ¿qué es TikTok? no es una comida china es una aplicación de videos y muy cortitos que tiene hipnotizados a nuestros jóvenes es tremendo el éxito pero no vamos a hablar de eso vamos a hablar de la comunidad judía en China que si nos remontamos al origen aparentemente en el siglo 7 8 empezaron a llegar algunos judíos básicamente por rutas comerciales y demás pero no vamos a ir tan atrás porque no es nuestro tema en este caso pero si hablamos del siglo XX la mayoría de los judíos que había en China tenían que ver con el comercio pero hay un acontecimiento previo me voy a ir un segundo al siglo XIX para contarles algo que tal vez nos aburra un poquito pero tiene que ver con una guerra que se estableció entre Gran Bretaña y China llamada las guerras del opio las guerras del opio tuvieron lugar del siglo XIX y tuvieron que ver con el comercio como todo y en estas rutas donde los ingleses dominaban el mundo se acuerdan que el siglo XIX es el siglo de los ingleses especialmente por sus barcos por la armada inglesa y desde ese lugar querían expandir su comercio y demandaban libertad para comerciar en China especialmente con el opio China quiere prohibir esto y quiere sentenciar a muerte a los que encuentren comerciando opio en suelo chino especialmente contra los británicos y los británicos usan lo que usaron en todo el siglo XIX que es o son las cosas como yo quiero o ataco y como suena a ser la potencia como hacen las al día de hoy y así hicieron y entonces tuvieron un par de lugares un par de ocasiones de la guerra británico-China que se llamó del opio la ganan los ingleses como en esa época era lo más esperable y entonces eso establece la posibilidad de comerciar en China libremente y además China se ve obligada a cederle una tierra a Bernabéu que se llama Hong Kong varios judíos se establecen en la colonia británica de Hong Kong y después de ahí se expanden a Shanghai y entonces empieza a haber un gueto judío una comunidad judía en Shanghai y en Hong Kong esto es producto de lo que pasó en el siglo XIX y que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX claro cuando en 1917 cosa que ustedes ya saben perfectamente se produce la revolución rusa muchos judíos que se escaparon de Rusia eligieron instalarse en China entonces ahí es donde esta comunidad judía de China tiene un pequeño crecimiento con los escapados de Rusia después hay otros intentos de establecerse de judíos que lleguen ahí la mayoría de los que fueron llegando aunque hayan venido a través del Imperio Británico la mayoría eran de origen indio o iraquí ¿qué nos importa esto? nada la mayoría eran sefaradí para que sepan eso la mayoría de los judíos que llegaron a China lo hicieron vía Irán o vía India y eran de origen sefaradí aunque hayan venido de parte del Imperio Británico bueno entonces la comunidad judía de Hongkoy y de Shanghái se expandió un poquito económicamente las ciudades crecieron mucho y eso hizo que haya bastante bienestar económico y en esa época había judíos allí después finalmente en las décadas del 30 y del 40 llegaron un poquito más de judíos ya en este caso escapándose de la Shoah de lo que estaba pasando en Europa y ahí sí llegaron judíos europeos básicamente ashkenazíes esos judíos llegaron más como refugiados que como buscando oportunidades económicas como los anteriores y fueron recibidos en parte en este gueto de Shanghái donde recibieron a estos judíos ashkenazíes la mayoría de los judíos cuando termina la segunda guerra mundial se va quedan muy pocos y para el establecimiento de la república popular de China ya no hay casi judíos en China porque no hay posibilidades algunos creen más o menos que estamos hablando de unos 40 o 50 mil judíos en China para los números chinos no es nada para nuestros números no es tan despreciable o tan pequeño a grandes rasgos algo de la comunidad judía de China tenemos acá un chat si mal no recuerdo el opio fue la manera que usaron los ingleses de visitar a China antes de atacarla vos decís que los hacían consumir opio para atacarlos Pablo o a qué te referís todo lo que yo leí tiene que ver con intereses económicos de comerciar y de lograr mercados pero no sé si vos conoces algo distinto te invito a que abras el micrófono y nos digas o que después chatees como quieras bueno de China nos vamos a ir a India estamos con los lugares más chiquitos con los países con menos población del mundo hablamos de India en donde si bien los judíos son una minoría muy importante la tradición India es muy rara en todo el resto del mundo judío ¿por qué? porque fuimos una minoría religiosa que no tuvo antisemitismo la comunidad judía de India es la que mejor la pasó éramos re poquito no cambia nada no es ningún número importante pero sepan que la tradición India de convivencia hizo que no haya casi antisemitismo lo que muchos van a decir bueno se asimilaron todos casi no hay judíos en India tal vez porque fueron muy bien recibidos no se sabe ni cuándo llegamos exactamente les puedo decir que algunos creen que llegamos con el reino de Yehudá algunos dicen que llegamos con las tribus perdidas que en India están los descendientes de la tribu de Menashe de hecho los judíos de India se llaman Bnei Menashe ¿saben quién era Menashe? una de las doce tribus uno de los hijos de Yosef ¿se acuerdan que las doce tribus eran hijos de Jacob pero Jacob tuvo un hijo que llamó Yosef que heredó doble entonces no hay ninguna tribu que se llame Yosef hay una que se llama Efraín y otra que se llama Menashe los judíos de India se llaman Bnei Menashe son los judíos que dicen que llegaron cuando las diez tribus se fueron no tengo mucho más para contarles más que decirles que en esta época que estamos hablando en la época del 30 había unos 20.000 judíos en India no la pasaron mal no fueron relevantes no hay gran cosa para contarles de los judíos de India el próximo tengo un chat de vuelta y ahora vamos al próximo país que va a ser Turquía ¿cuántos judíos hay en China actualmente? no tengo la menor idea pero son poquitos no hay un número importante hay una comunidad de Jabad en Shanghái durante muchos años hubo un rabino muy conocido de Jabad en Shanghái pero es una comunidad muy pequeña estamos hablando de algunas decenas de mil como mucho bueno para hablar de Turquía obviamente hay que hablar un poquito de lo que era el Imperio Otomano acuérdense que hasta el final de la Primera Guerra Mundial hablamos del Imperio Otomano en el Imperio Otomano se calcula que había en ese momento comienzo del siglo XX unos 200.000 judíos pero en toda esa época el Imperio Otomano no hace otra cosa que perder tierras es un imperio que viene en decadencia acuérdense que en los siglos XV y XVI era un imperio pujante el Imperio Otomano se come Europa vence las barreras de Bizancio es un imperio que se puede expandir pero ya en el siglo XX está agotado exacto y va cada vez perdiendo más territorios y poblaciones y queda cada vez más pequeño termina la Primera Guerra Mundial y de lo que era el Imperio Otomano queda Turquía un Estado Nacional que se va a erigir en el año 1923 como Estado Nacional Secular y esto lo quiero remarcar que a veces no le digo estas cosas demasiado con énfasis porque esto dejó de ser así hace unos años y hasta hace pocos años Turquía era un ejemplo de un país de antecedentes muy religiosos que había logrado un cambio a ser un país secular bueno ojalá algún momento vuelva a eso ese Estado Nacional Secular se erigió en 1923 y lo que podría haber sido algo bueno para los judíos porque se volvió secular no lo fue porque tiene el efecto negativo que tiene en Europa los nacionalismos entonces a partir del 33 empiezan a entrar leyes en Turquía en contra de los judíos con restricciones con jubilaciones obligatorias para funcionarios que no sean arios la influencia alemana en Turquía es importante y entonces se despide se echa de sus puestos a muchos judíos especialmente en toda la administración pública y especialmente a todos los científicos de hecho hay una historia interesante no sé si la escucharon alguna vez pero Einstein estaba en Suiza formó una asociación de científicos judíos desempleados que eran desempleados no porque no eran capaces sino que por las leyes de restricciones áreas en varios países habían quedado sin trabajo y hay varias historias de la intervención de Einstein para que el Ministerio de Educación de Turquía tome o acepte de trabajo a científicos judíos cosa que parece que en algún momento en la Universidad de Estambul ocurrió esto como es interesante tal vez por lo de Einstein se los conté entonces en la década del 30 lo importante que pasó es que Turquía tenía un plan para deportar a todos los judíos a un sector de Turquía lo mismo que tenía Rusia ¿se acuerdan que vimos? bueno la zona a la cual iban a mandar a llevar en la trace oriental no importa un sector de Turquía y en el 34 cuando tenían querían incentivar todo esto para que los judíos solamente vivan ahí la mejor manera que se les ocurrió para lograrlo es generando impulsando pogromes para que los judíos la pasen mal vean que sea inseguro y opten entre irse o que esta ley de reasentamiento les permita direccionar a todos los judíos hacia un sector y liberarse de judíos del resto bueno no tuvo éxito esta estrategia pero sí implicó que a los judíos se los boicoteó se los persiguió la pasaron mal hubo pogromes fue un momento bastante similar al resto de Europa cosa rara porque en los países musulmanes vamos a ver que no ocurre tanto esto pero la población judía la pasó bastante mal y no muchos se instalaron en la zona donde Turquía quería que se instalen ¿no? bueno más o menos unos 15.000 judíos abandonaron Turquía en la década del 30 o sea que lo que más provocó esta situación es el éxodo de judíos turcos producto de toda esta situación compleja ¿no? la mayoría no hizo alía no era algo que fuera muy popular entre los judíos turcos no había mucho fomento de la inmigración a Palestina además acuérdense que estamos hablando de quién el imperio otomano era el dueño de las tierras hasta la primera guerra mundial ¿no? no era muy era muy mínima la participación en las aliots y por supuesto que solamente cuando se hizo insostenible la vida en Turquía y cuando la única opción era ir a Palestina recién ahí emigraron o sea en los primeros años hubo muy poca emigración cuando en el 48 se establece Israel ya es muy masiva la inmigración ¿sí? se supone que los números de Aliá de los años 30 son de 500 mil en todo caso por año judíos que iban hacia Palestina bueno vamos a pasar a otro país de los del imperio los del imperio no los del mundo musulmán o del mundo árabe y es Siria y déjenme hacerles una primera explicación previa para los que no están muy familiarizados vieron vieron que nosotros solemos decir que hay judíos sefaradim y judíos ashkenazim eso es una simplificación ¿por qué es una simplificación? porque cuando los judíos de España son echados sefarad España y se van a Turquía a Siria a Irak a Egipto esos judíos españoles que llegan a esos países son sefaradim pero esos países tenían ya previamente judíos y no son los mismos judíos que estaban en Siria por ejemplo antes de la expulsión con los judíos que llegan de España entonces hay una diferencia entre los judíos del Magreb y los judíos sefaradim ¿tenemos acá alguien que pertenezca a alguno de esos grupos y conozca en primera persona algo de todo esto? ¿tenemos algún judío sefaradim de países árabes que conozca algo de su historia? No ¿qué comunidad yeque que tengo justamente yo tengo mi mamá que era panadí de Siria Kelly ¿sabes si tu mamá era de origen español o de sirios que estaban mi papá pero nada que ver mi papá era de Jerusalén pero mi mamá era siria de Alepo no está bien pero si sus antecedentes eran no 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 tenía antecedentes no ellos eran árabes y árabes ah eran árabes árabes yo te hablaban árabes yo hablaba español claro una diferencia clave para entender es eso los judíos sefaradim hablan español o ladino y los el resto habla árabes son orientales en realidad los llaman sefaradíes pero son orientales claro son del magreb y conoces alguna otra diferencia en las costumbres con los sefaradíes sí sí las costumbres distintas porque mi papá es de Jerusalén así que mi papá habla argentina bueno abriese pero después de Jerusalén y mi mamá de Siria las comidas son diferentes totales a ver por ejemplo una comida una comida que sea de Siria no sefaradí no de comida las comidas la verdad que no sé si son dos sefaradíes pero pero sefaradíes que no son de Siria sí son distintas totalmente ok bueno gracias por el aporte el origen la diferencia viene ahí de los que llegaron con el tiempo que se fueron de España o los que estaban en Siria o en los países no ellos estaban en Siria ellos no vinieron anteriormente sí Betina ellos no vinieron a Gaby el papá la familia de él eran de Siria y hablaban árabe y venían de Alepo y de Damasco digamos que no eran que hubieran llegado de la expulsión de España digamos eran originarios de ahí no mi mamá tampoco mi mamá tampoco eran árabes orientales ok nosotros vivimos varios años en México y ahí estaba bien diferenciado entre ellos mismos los judíos de origen sefaradí que tenían apellido como Sevilla por ejemplo y así o Córdoba de los judíos que ellos denominaban orientales exacto y los que eran los que hablaban árabe ahí estaba bien diferenciado o está bien diferenciado yo tengo los dos orígenes mi papá que es sefaradí de habla española nació en Jerusalén y mi mamá siria de Alepo así que ahí hay dos diferencias totales en México está diferenciado y en Estados Unidos también está diferenciado que comunidad viene de cada lugar acá en la Argentina se suele llamar acá en Buenos Aires no está separada las diferentes comunes diferentes orígenes en distintas sinagogas y en distintos cementerios sí por supuesto por ejemplo cada comunidad sefaradí o ashkenazí o de países árabes está fundada de acuerdo al lugar del cual se fueron sus antepasados con sus también y todo pero si vos no pertenecés a esa de lejos todos se lo llamamos son todos sefaradí vino que nosotros en la bolsa y decimos son todos sefaradí que pasa algo parecido con los ashkenazim porque el judío alemán no quiere ser visto como el judío polaco claro y el judío italiano se siente que es italquí que es distinto al polaco y que es distinto al alemán pero el sefaradí lo ve de lejos y dice ah estos son ashkenazim comen papa sí a tal punto a tal punto llega la confusión que cuando se fueron a sacar la ciudadanía española que él le presentó los documentos que hay absoluto del origen sefaradí real del padre y en cambio dicen mi mamá es de Alepo y porque tenía un apellido muy conocido que dice no preferimos con chayo que en realidad son separadías de segunda y rechazaron de absoluto que era el de mi suegro que era 100% separadí de A a Z que está mira está la discusión bueno genial gracias por los aportes acá estaba mirando los chats sí yo recién dije Magreb Magreb es Marruecos no es Siria acá me puso del norte de África Magreb especialmente los judíos de Marruecos Marruecos ¿Fabrián? sí hola Fabián sí te escucho ah que mi padre eh nació en Kilis sur de Turquía y de muy chico se mudaron a Alepo que está 100 kilómetros al sur de de Kilis y el apellido de mi padre figura aparentemente figura en la lista de apellidos españoles judíos y debido a eso me dieron la ciudadanía española suerte es Betes Betes o sea que sí entonces figura en la lista de apellidos españoles pero en la lista pero esperá y Abadi también está y Sayo también está pero sabés si originalmente la familia Betes era de España y en el apellido está en España figuraba ese apellido la verdadera historia no la conozco y vos disfrutaste por una comida árabe separada de árabe es el full madama full madama es una comida típicamente de Alepo y del Caio también full s amas 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 bueno ahora la semana que viene nos tienen que mandar en un rapi un poquito para que lo movemos todos hagamos un poco el cambio y los de Rodas los de los de los de los de los de los de Rodas 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 son españoles espérenme no se enojen vamos a seguir con el recorrido que estamos llevando para nos reclar estábamos hablando de los judíos de Turquía y ahora pasamos a los de Siria en donde les cuento más o menos que después de la primera guerra mundial la comunidad judía de Siria en algunos casos muchos dejaron Siria para irse a Egipto y de Egipto muchos terminaron en Manchester en Inglaterra todo eso era lo que se llamaba el circuito del algodón así como el opio el de la seda siempre hay circuitos comerciales que van llevando a la gente a trasladarse tenemos en este caso mi abuelo es así también a Manchester eran textiles claro a Manchester y después se vinieron a Argentina bueno eso iba a decir que muchos de los judíos que hicieron ese recorrido después terminaron yéndose a América Latina especialmente a México y Argentina ese es el recorrido de esa comunidad judía de Siria que que se fue yendo de Siria desde el comienzo del siglo XX muchos se fueron directamente a Nueva York también estuvieron en Brooklyn están en Brooklyn y de hecho Brooklyn hoy tiene una comunidad judía fuera de Siria la comunidad judía más grande de Siria de judíos sirios perdón está en Brooklyn o sea lo que les puedo decir de Siria es que no tuvo gran relevancia la década del 20 y 30 con antisemitismo estuvo más caracterizada porque se fueron yendo los judíos de Siria buscando oportunidades buscando desarrollo económico y se fueron expandiendo por el mundo nos queda Irak y Egipto a ver si podemos terminar estos dos países antes de terminar el encuentro en Irak hablamos de Irak acuérdense que Irak era la comunidad judía más importante del mundo hasta el siglo X 9 10 por ahí ahí está Babilonia los judíos de Babel Talmud todo eso era de Irak bueno vamos a hablar del siglo XX no de la historia antigua pero para que sepan la comunidad judía de Irak tenía básicamente judíos sionistas laboristas perdón voy de vuelta los judíos de Europa eran judíos sionistas laboristas especialmente en cambio los judíos iraquíes no tenían interés en ese sionismo porque recuerden que ese sionismo sionista laborista era un sionismo agricultor y los que estaban en Europa que no les quedaba otra que eran cero agricultores se prendieron igual porque no había alternativa si vos eras judío de Polonia o de Rusia te subías al barco bueno los judíos de Irak no estaban muy interesados entonces hasta la segunda guerra mundial el sionismo no prendió en Irak no había gran interés en todo esto acuérdense que el mandato británico le da a Irak vida a partir de la década del 20 con una independencia tardía después en 1932 pero a partir del 20 empieza a constituirse algún movimiento nacional en Irak y los judíos tuvieron un papel importante en todo eso de hecho tuvieron ministros de finanzas en Irak en esos primeros años tuvieron judíos muy involucrados en el sistema judicial tuvieron judíos muy involucrados en la cámara de comercio fueron todos años donde el judaísmo brilló en Bagdad no el judaísmo los judíos esos judíos que estaban súper integrados a esa vida cultural de Irak y de Bagdad especialmente y estaban muy muy presentes en la vida musical en la vida cultural y con muchísimas posibilidades de vivir libremente en el parlamento estaban representados la verdad que podríamos decir que fueron buenos años para la vida judía en Irak y cuando fue las persecuciones en Rusia en la década del 20 algunos de los judíos como yo les dije que en la revolución rusa se fueron a China en la década del 20 algunos judíos perseguidos de Rusia eligieron Irak como destino y ahí se incrementó un poquito con refugiados rusos así que bueno esto era básicamente la situación de los judíos iraquíes después de a poquito más adelante se empieza a organizar un sionismo incipiente y después más adelante obviamente cuando se declara el Estado de Israel se hace muy masivo el sionismo pero durante la década del 20 los judíos estuvieron tolerados bien en Irak el problema empieza cuando empiezan los problemas entre los palestinos y los del Ishub el asentamiento judío ¿se acuerdan los años previos a la declaración de independencia? cuando en la década del 20 y 30 sobre todo en la década hay violencia enfrentamientos entre los palestinos y los judíos ahí es donde eso se replica un poco en Irak y empieza a empeorar la situación de los judíos de Irak esto se los marco porque en la mayoría de los casos que vimos hasta ahora a los judíos les fue mal porque muchos países miraban a Hitler y acá les empezó a ir mal porque se solidarizaron con los palestinos no tuvo que ver con una ideología filo-nazi sino que tuvo que ver con una ideología cercana a los árabes y a su situación en Palestina comunidad que es cada vez más activa a lo largo de los siglos pero no llegan a ser más de la gente ahí está bien entonces a grandes rasgos esta fue la situación de los judíos en Irak quizás en la década del 30 igual hay algunos judíos que ocupan lugares importantes en ministerios y demás pero después finalmente son todos destituidos y empiezan a aparecer en Irak cupos o cuotas vieron cuando se van poniendo en las universidades y en los trabajos públicos toleramos hasta cierta cantidad de judíos el resto no podía ingresar cuando eso se empieza a instalar cada vez más fuerte aumenta el sionismo cuando la situación de los judíos se vuelve cada vez peor y con menos posibilidades lo que termina pasando es que empiezan a emigrar cada vez más en la manera de lo posible a Palestina y antes de terminar veamos un poquito Egipto la situación en Egipto previo a la Shoah bueno Egipto tiene también gobierno británico son colonia británica el rey de Egipto responde a Gran Bretaña y tenía una población judía con la cual se llevaba bien era muy amigable con los judíos pero la mayoría de los judíos que vivía en Egipto no tenía nacionalidad egipcia o porque no se la dieron o porque ni siquiera la pidieron como que tenían un papel importante en la economía y en la vida eran tolerados se llevaban bien y no necesitaban eso y las persecuciones de Europa incrementó un poco esta comunidad judía de Egipto que recibió refugiados más o menos hablamos desde el comienzo del siglo XX de 80.000 judíos en Egipto en Egipto bueno empezó como en todos lados el nacionalismo ese nacionalismo empezó a ser más intolerante y esa intolerancia empezó a complicar un poco la vida de los judíos especialmente los judíos del Cairo quiero destacar un detalle muy muy interesante que en el primer congreso sionista de Basilea no había sefaradíes el único que tenía una madre sefaradí era Erzl todo lo demás hay muchísimas dudas casi con certeza que no había sefaradíes en el primer congreso dicen que Israel o Palestina fue gobernado y le perteneció casi exclusivamente al mundo ashkenazí hasta menaje en Begui el primero que descubre el potencial sefaradí y la posibilidad de que los sefaradís ocupen lugares realmente destacados dicen que fue menaje en Begui que ganó las elecciones desde el 77 hasta ese momento el Ishub estaba gobernado en un 90 95 98% por judíos ashkenazíes europeos rusos polacos claramente el perfil de la comunidad judía original era ese tal cual bueno entonces le decía que recién en los años 30 con los nacionalismos se le empieza a complicar la vida a los judíos en Egipto no demasiado grave y de a poco empiezan las juventudes en Egipto a algunas a adherir al nacionalismo árabe incluso algunas sienten que Egipto es su patria y otras de a poco al congreso judío y al sionismo cuando ven que la situación se complica como suele pasar en muchos otros países tenemos en Egipto una una situación entonces de algunos judíos viviendo convencidos de que lo árabe también es compatible con ellos hasta que no les queda otra que el sionismo hay varios judíos muy famosos y muy destacados en la vida Egipto de la década del 90 en el siglo 20 1920 1930 hay varios judíos muy destacados muy famosos que no vale la pena ni que los nombres pero nosotros no los conocemos no son para nosotros pero sí para hablar de que los judíos tenían bastantes representantes famosos o involucrados en Egipto todo eso fue hasta que finalmente los regímenes fascistas de Europa son contagiados en Egipto y en Egipto empiezan a expulsar a los que no tienen ciudadanía empiezan a perseguir a los que no tienen ciudadanía y como les conté al principio muchos judíos no eran ciudadanos egipcios eso hizo que rápidamente y fácilmente su situación se debilitara y se vieran obligados a emigrar como les dije antes igual que pasó en Irak cuando los enfrentamientos en Palestina implicaron violencia los egipcios tomaron partido obviamente por los palestinos y ahí se empeoró la situación de los judíos bueno a grandes rasgos esa fue la situación hasta que finales del 30 surgen los hermanos musulmanes vieron esa organización que está hasta el día de hoy surge ahí en Egipto y eso implica modelos más filonazis más autoritarios más nacionalistas todo esto antagónico para los judíos y todo eso implicó expulsiones persecuciones y demás a los judíos que víctimas de este antisemitismo en la década del 30 y el 40 terminaron siendo expulsados y muchos de ellos terminaron en Israel no como una ideología pura sino como lugar de sobrevivencia a lo que les estaba pasando bueno hicimos un rápido recorrido veloz por muchos de los países menos centrales en todo esto hace 10 años visité la sinagoga de Alejandría quedaba un solo judío para las fiestas para tener miñán y en Siria pasa lo mismo y en Irak pasa lo mismo y en Irán Irán tiene una comunidad judía un poquito más grande de todos judíos ultraortodoxos que no reconocen el Estado de Israel que se llaman Neturei Karta esa si es una comunidad un poquito más numerosa pero el resto de los países no tiene casi comunidades judías pero sepan que esa inmigración se provocó entre el 48 y el 51 en los primeros años del Estado de Israel llegaron a Israel más o menos 500.000 inmigrantes nuevos la gran mayoría de países árabes y acuérdense que en ese momento Israel tenía 600.000 habitantes en el 48 o sea casi se duplica la población en tres años una locura y todos esos judíos fueron absorbidos y son parte hoy de Israel bueno les dije hicimos un recorrido la semana que viene retomamos con otro de los temas si Enrique ah estaba se graduando pensé que habías levantado la mano perdón bueno que tengan buena semana cuídense nos vemos en Shabbat o nos vemos el martes que viene chau gracias muchas gracias gracias chau gracias buenas noches buenas noches gracias chau a todos gracias 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 Gracias.